Cintro Tu Karaoke, programa que graba tu voz, te esperamos, grabamos todos los jueves en el Vigo Multicolor 7 de la noche, 29 de noviembre, concurso de talentos, Instituto Andrés Bello, Santana Centro, sábado 1 de diciembre, San Pablo de Turruares, Marco Cogongo, artista invitado, Charlie Hernández, miércoles 5 de diciembre, en Taberna de Berni, Puentesalata Heredia, sábado 15 de diciembre, en Taberna de Lali, Santana Centro, Te invitan, sin complejos, canal 7 y 33, patrocinan, tienda, accesorios e imágenes, Heredia Centro, restaurante típico, casona de mi tierra, mueblería la favorita, Heredia Centro y Atillo Centro, floristería Marianela, Heredia Centro, Citro Karaoke